¿Qué nos vas a contar, Eric? ¿Cómo se están cumpliendo las aperturas que se vienen desarrollando en estos días? Pero, ¿dónde estás? ¿Un lugar desolado? ¿Cómo les va? Saludos a todos hoy en Tucumán. Estamos en uno de los operadores turísticos más grandes de Europa. Estamos en Atrapalo.com. Les digo que tiene dos pisos de oficina en pleno centro de la ciudad de Barcelona. Un lugar enorme. Y bueno, para el viajero lo tiene todo. Y no tanto para el viajero, sino también para la gente que vive aquí. Nos va a recibir aquí, justamente, en Atrapalo.com. Nacho, Nacho, bienvenido a nuestro informativo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos un poco cómo están viviendo esta situación. Porque, bueno, semejante empresa, Atrapalo.com, conocida en toda España. ¿Cómo están hoy por hoy con el tema de las restricciones al tema del turismo? Bueno, pues estamos siguiendo un poco el día a día en función de lo que va publicando el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y vamos viendo, pues gracias a los avances de la vacuna, pues qué países de alguna manera se van abriendo al turismo. Y cuáles todavía, pues, están en una situación en la que todavía hay restricciones, ¿no? Entonces, vamos viviendo una situación, pues, de ilusión. Porque ya vamos viendo que la vacuna cada vez, pues, va avanzando. Y estamos cada vez más cerca a una situación de normalidad. Pero, por otro lado, pues también con mucha prudencia, ¿no? Bueno, a partir del 7 de junio sabemos que se abre el turismo, según lo que dijo Pedro Sánchez, el presidente, se abre el turismo a España, a todos los países del mundo. Pero hay algunas obsesiones justamente para los que quieren venir desde Argentina, ¿no? Efectivamente. En finitur, el presidente anunció que el 7 de junio entrará en vigor una nueva normativa en la que permite la entrada sin restricciones a cualquier viajero de cualquier país del mundo, siempre y cuando estén vacunados con las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y por las vacunas también que hayan seguido el protocolo de la OMS. ¿Esto, de alguna manera, cómo afecta a los viajeros argentinos? Bueno, pues, ahora la única manera para poder entrar en España es por viajes que sean esenciales. ¿Y por esto qué significa? Pues, son viajes en los que el viajero lo tenga que hacer por motivos de fuerza mayor o por motivos de salud. Por motivos de turismo todavía no es posible viajar a España. Pero el 7 de junio ya parece que con esta nueva normativa se abrirá a cualquier tipo de viajero de cualquier lugar del mundo, por tanto, pues, a todos los argentinos que quieran venir a España y a Europa, pues, siempre y cuando se cumplan las dos condiciones que comentaba antes. Bien, el tema de la vacuna. Sergio, le paso el retorno a que Nacho te está escuchando, por si le quieres hacer alguna pregunta. Sí, sí, le quiero hacer una consulta. Vale, ya ahora te escucha y disculpa la improlijidad, pero... No, por favor, esto es en vivo. Ahí lo estamos saludando a Nacho. Hola, Nacho Sergio, desde Telefe Tucumán, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Quería consultarte para contrastar con una realidad local, si en España cuando se anunciaban medidas del gobierno de cierres, confinamientos, que hubo varias de esas, cierres, aperturas a lo largo de la segunda, tercera, cuarta ola. ¿Hubo resistencia? Una cosa es tener el malestar y no gustarle al empresarial, pero ¿hubo resistencia al punto de decir, yo no acato la disposición del gobierno, abro lo mismo y atiendo clientes? No, en absoluto, eso no lo podemos hacer. Nos hubieran cantado desacatar de esa manera, pero nos hubiéramos cargado la confianza, sobre todo, de los clientes. Entonces, lo que sí que hicimos ante una situación así fue reinventarnos de alguna manera y tratar de convencer a la gente de que las oportunidades, si bien eran difíciles de viajar a otros países, pero sí que se podía viajar dentro de la región en la que estaba permitido, según la ley, en determinados momentos de la pandemia. Entonces, convencimos a mucha gente de que descubriera determinados rincones que estaban relativamente cerca de donde vivían y que nunca se hubieran planteado escaparse allá un fin de semana. Y por ahí conseguimos, de alguna manera, dar escape a esas ganas de viajar y de ver cosas nuevas. Esos boxes de tu empresa, gran empresa, que estábamos viendo totalmente vacíos, en una época de ocupación plena, ¿cuántas personas ocupaban esos lugares? Pues cerca de 300 personas. Lo que ocurre es que lleva un poco a engaño, porque ahora están vacíos, pero hay muchos que están teletrabajando en este momento. Con teletrabajo, claro. Sí, han preferido quedarse en casa. Por las mañanas esto está bastante más animado. Ahora es la tarde y en la tarde prefieren estar en casa y teletrabajar desde casa. Pero bueno, yo creo que esto es algo que ha venido para quedarse, en el que se va a combinar el trabajo desde casa y en la oficina. Y de alguna manera yo creo que será más racional, porque hay una combinación de horarios mucho más lógica. Perfecto. Nacho, muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido muy valioso. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Edith. Muy bien. Gracias a ustedes. He escuchado cómo se pone el turismo hoy por hoy, que ya no falta nada para el verano. Bueno, el 7 de junio es una fecha clave para ustedes. Gracias, Edith. Hasta mañana. A estar atentos.